Ya estamos con nuestros invitados, gente de 1945, una parte de este dúo y más. Estamos con Héctor. Héctor, bienvenido. A Puro Chile, aplausos para Héctor. ¿Cómo va Héctor? Bienvenidos. Bienvenido, en realidad, porque tu hermano no vino, pero hay una parte importante de 1945. Ya hemos sabido un poco de ustedes durante estos últimos dos años, sobre todo Héctor. Es bueno hablar un poco de la historia de 1945. ¿Cuándo nace este proyecto? Bueno, nosotros empezamos a tocar por ahí por el 2002-2003, en Santiago, en Chile. Y después de estar un tiempo acá, nos fuimos a Estados Unidos a estudiar música el 2005, en enero. En diciembre del 2004 partimos. Y estuvimos un tiempo allá estudiando música, terminamos de estudiar música. Y volvimos a Chile en el 2008. Y ahí ya editamos nuestro primer disco y hemos estado en tierra chilena haciendo una promoción. Detengámonos un poco de eso en estudiar en Estados Unidos. Responde a una beca, entiendo, que ganaron. Ah, sí, claro. Ganamos una beca para poder entrar y fuimos a Berkeley College, que es como una escuela de música bien buena. Y bueno, allá en Estados Unidos también estuvimos haciendo hartas cosas, tocando en distintos eventos, moviéndonos entre Boston, Nueva York y todo eso. ¿Y qué se traen como experiencia, ya sea de lo estudiado, propiamente tal, como teóricamente hablando, y también el bagaje de locales en Estados Unidos? ¿Qué se trajeron de eso para acá? ¿Cuál fue la enseñanza que trajeron de todo eso? Fue una experiencia increíble. La universidad era un mundo en sí mismo. Nosotros estudiamos producción musical e ingeniería de sonido. Y teníamos acceso a estudios increíbles. Fue realmente muy entretenido esa parte, muy interesante. Y bueno, por el otro lado estuvimos combinando eso con la banda y participamos en algunas cosas muy memorables para nosotros, como fueron, por ejemplo, el Festival Loco Azúcar, donde abrimos para Alice in Chains, o cuando fuimos a Nueva York, a CBG. Distintas cosas que pasaron allá que fueron muy bonitas. Así que fue una experiencia muy buena. Y de hecho ahora, en diciembre, volvemos a Estados Unidos. Así que estamos muy entusiasmados también con poder volver ahora, porque ya hemos pasado un año y ocho meses ya en Chile. Y en general es fascinante la música allá. Hay una gran cantidad de grupos, de artistas, hay mucha diversidad de estilos. Así que es interesante. Ha sido muy bueno, muy positivo. Cuéntanos, hemos estado hablando de que fueron a Estados Unidos, volvieron. Cuéntanos quién más compone. Estás con tu hermano en 1945. Cuéntanos un poco sobre quién nos compone. Bueno, y nos fuimos juntos en este proyecto de 1945 que partió acá en Chile, que se continuó en Estados Unidos y que ahora está de vuelta en Chile. Editamos nuestro primer disco el año pasado, el 2008, con Feria Music. Fue un año muy bueno para nosotros acá. Continuamos a conocer un poco nuestra música en los medios, en las radios. Estuvimos conciertos muy entretenidos. Por ejemplo, participamos en el Garage Music en dos fechas. En 2008, que fue muy bueno eso. Te lo llamamos Maroon 5 el año pasado también, en la arena Movistar, que también fue increíble. No, en general ha sido muy buena la respuesta y muy positivo estar acá también. Claro. Oye, cuéntame, ¿qué se atrasaron a la hora de empezar a trabajar para el primer disco? Bueno, en realidad... Ya sea verticalmente o idíricamente. Estaba pensado un poco para Estados Unidos, porque lo hicimos allá en el fondo. Y tiene muchas canciones en inglés, es un sonido como rock, pop, así. Tiene influencia de los 90, de los 80. Y de los 2000 también. Lo tocamos harto ese disco en Estados Unidos, después como que lo editamos acá. Y no, las letras tienen que ver un poco con la vida que estábamos haciendo allá, que era muy extraña por un lado, porque no era lo típico, siendo chileno y todo, estar allá. Pero también, y las letras tienen que ver con eso, ¿no? Con un poco de soledad también, pero también de alegría, estar en algo distinto. En general era una vida bien sacrificada. Vivíamos en Boston, que es una ciudad muy cara y en general los estudiantes tienen que apretarse bastante el cinturón y todo. Pero no, pero fue en general fascinante la experiencia igual, sí. Nos pasamos muy bien, fue mucho. Oye, ¿cómo ha sido la...? Ya llega el momento, volvieron a Chile, lanzan este disco. ¿Cómo ha recibido la gente acá en el país, en Santiago, la música de 1945? Sí, yo creo que ha sido buena la recepción. Como te decía hace un minuto, se nos dieron muchas oportunidades muy buenas, como esto mismo que hablábamos de la gira o de abrir a Maroon 5 o de poder tener canciones que suenan en las radios y todo. Eso ha sido bueno, como que ha sido una respuesta súper positiva. De hecho, por eso nos quedamos un poco más de lo que pensábamos. Y no, estamos súper contentos con la respuesta. De hecho, ahora estamos trabajando ya en un segundo disco que pensamos dejar lanzado antes de volver a Estados Unidos. Bien, estamos con un videoclip que está rotando por estos días, ¿no? Entiendo, que es Hasta el Sol. Hablemos un poco de ese tema antes de ir al videoclip, que nos interesa a todos, por supuesto. ¿Qué hay con ese tema en específico? Bueno, Hasta el Sol es como el primer adelanto del segundo disco. Es una canción bastante simple y entretenida, pero ha tenido muy buena rotación y todo en las radios, en los canales. Y en realidad es una canción que fue hecha ya en Chile. Un tema en español también. En español, así que es como una propuesta distinta, pero el disco igual va a tener varias tensiones en inglés también, manteniendo la línea anterior. Bueno, a la vuelta del video vamos a estar hablando más de eso, que es el nuevo material, que es lo que nos interesa, es lo que se está ocurriendo, lo que va a empezar a ocurrir también con 1945. Presenta por favor el videoclip. Muy bien, esto se llama Hasta el Sol 1945. Hasta el Sol, así que es lo que se está ocurriendo. Y yo te sigo detrás, entre la gente te vas, camino hacia el mal. Y yo te sigo a ti, capaz de quedar. Me hace avanzar, me hace avanzar, y cada paso que das, me llevo hacia el mar. Y entre la gente te vas, y yo te sigo detrás. Y yo te sigo detrás, entre la gente te vas. Y yo te sigo detrás, entre la gente te vas. Y yo te sigo detrás, entre la gente te vas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!